Ahora nos ocupamos del encuentro previsto para hoy en Nueva York, entre las partes, los representantes del Estado argentino, los representantes de los fondos buitres y el mediador Daniel Pollack, que fue postergada mañana, habrá un nuevo encuentro. Será mañana entonces esta reunión. Según las agencias internacionales, el mediador Daniel Pollack dio a conocer un mail en el que decía que esta reunión no se iba a poder cumplir hoy por un retraso los representantes del Estado argentino. De todos modos, esta todavía no es información oficial de parte del gobierno de nuestro país. Lo que sí es oficial es que mañana se hace la reunión. Recordemos que hacer el juez federal de Nueva York, Tomás Grieza, rechazó el pedido de la Argentina de reponer el stay, la medida cautelar dirigida a suspender el efecto de su sentencia que obliga al país a pagar 1.330 millones de dólares a los fondos NML Capital y Aurelius. El magistrado también instó al gobierno a seguir las tratativas con los fondos buitre para llegar a un acuerdo de pago. Para ello convocó a una reunión con el mediador y los abogados del Estado argentino. Recordemos que el gobierno argentino había pedido restituir esta medida cautelar para poder cancelar los vencimientos con los bonistas de los canjes de 2005 y 2010 mientras negocia una salida con los fondos buitres sin caer en default con los tenedores de la deuda reestructurada. El rechazo de Grieza a ese pedido mantiene bloqueados los pagos a bonistas que hizo la Argentina el 26 de junio último, por lo cual el plazo de Grieza para resolver ese pago vence el próximo 30 de julio y de no destrabarse antes. El problema, la Argentina podría caer en un default técnico a pesar de que ya tiene su plata depositada. Vamos a escuchar la palabra del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Aseguró que Argentina cumple paga y por eso acá no hay default técnico. Argentina, como ustedes saben, reestructuró su deuda a partir de un default declarado en el año 2001, default no declarado por este gobierno, deuda no contraída por este gobierno. Se introdujo un proceso de reestructuración y un proceso de negociación que fue desde el año 2003 a partir del 25 de mayo del 2003 hasta el año 2005 con la sanción de la Ley 26.017 denominada popularmente Ley Cerrojo, 76% en 2005, 92,4% en 2010. Entonces lo que quiero transmitir con eso es que los procesos de reestructuración de deuda requieren por un lado la voluntad de pago, la voluntad de negociación, buena fe que Argentina ha instrumentado. El juez en realidad en su misma legislación y en su misma jurisdicción incumple un contrato que es el prospecto que constituye Ley para las Partes. Entonces lo que quiero transmitir con esto es que ya existen los siguientes comentarios. Argentina ingresará en recesión. Argentina ingresará en una etapa de incremento de inflación, Argentina ingresará en una catástrofe superlativa, Argentina se avizoran negros nubarrones y ahí entonces empiezan la usina opositora, grupos mediáticos concentrados y a su vez estos fondos buitres que tienen enorme cantidad de dinero, dinero obtenido porque compran bonos a precio vil, pretenden mediante un fallo judicial absurdo ganar 1.608% y por lo tanto compran voluntades en el Congreso de Estados Unidos, compran voluntades en el sistema político argentino, compran voluntades en todos lados y mienten y distorsionan permanentemente la verdad. Gracias. Gracias. Gracias.